¿Cómo están? El estudio de las lenguas ha sido una preocupación de la Universidad de Chile desde hace más de 80 años. Claro, en la década de los 30 se partió con los primeros institutos que enseñaban lenguas de distintas, lenguas eslava, ya vamos a precisar aquello. Ahora, 80 años después, estamos en un momento fundamental en este tema. Se trata de la creación del Centro de Lenguas y Culturas del Mundo, que está en su ultimísima etapa de concreción. Y este es un centro que ha sido impulsado fundamentalmente por el profesor Bernardo Zubercazó, con quien tenemos el gusto de compartir los próximos minutos. Y corroborar, profesor, muchas gracias y bienvenido, esta preocupación constante de la Universidad en el tema de las lenguas, que efectivamente parte por los años 30, si no me equivoco. Sí, parte por los años 30, pero se concreta y se materializa en la década del 60, 70 hasta el 73 en algunas unidades, en los departamentos de lengua eslava, departamento inglés, departamento de francés, departamento de alemán y departamento y unidad de italiano. Bueno, y eso es lo que había hasta 1973. Ahora, en esas unidades no solamente se estudiaba la lengua, se estudiaba también la historia, se estudiaba la cultura vinculadas a esas lenguas. Y también había, y yo fui alumno de él, don Domingo Curaqueo, que hacía clases de Mapungún. ¿Ya en los años 70? Ya en los años 70, comienzo en los años 70, éramos dos alumnos. Poco hemos progresado en todo caso en esa materia, porque hoy día hay centros de Mapungún, pero no en la extensión que debían. No, uno de los temas que va a abordar el Centro de Lenguas y Culturas del Mundo es el Mapungún, que ya se está impartiendo en distintos niveles en la facultad. O sea, lo que estamos haciendo con este centro es potenciar algo que ya existe en la facultad. De hecho, en la facultad se dictan, por ejemplo, el año pasado, 13 idiomas. Ellos son los tradicionales inglés, francés, alemán, italiano, pero también portugués, también catalán, también griego antiguo, también griego moderno, también latín, también ruso, también hasta hace poco hebreo y, de modo muy importante, árabe. O sea, por eso estamos hablando de lenguas del mundo, porque hay que pensar que el árabe es hablado por 21 países y, si nosotros enseñáramos Swahili, estaríamos enseñando casi los dos idiomas fundamentales del África. Profesor Zuber, que es Centro de Lenguas y Culturas del Mundo. ¿Qué son las lenguas? ¿Es cultura? ¿Es un medio de comunicación? ¿Es una forma de entenderlo? Bueno, la lengua es todo eso, pero al mismo tiempo es cultura. Por ejemplo, el Mapudungún está impregnado de la visión del mundo mapuche. Y eso pasa con todas las lenguas. Entonces, la lengua en sí mismo es un producto cultural. A mí me gusta mucho una frase del filósofo Heidegger que dice, la lengua es la casa del ser. Sí, claro. La lengua es la casa del ser. Ahí vivimos. O sea, ahí vivimos y con eso nos identificamos. O sea, ¿cómo sabemos nosotros, cómo conocemos la identidad en el sentido más próximo cuando estamos con un argentino o cuando estamos con un mexicano o cuando vemos un letrero como yo vi en Ciudad de México? Camiones materialistas prohibido estacionarse en lo absoluto. Eso puede pasar solamente en México porque allá se le llama camiones materialistas a los camiones que trasladan materiales y a las micros se les llaman camiones. Pero eso es propiamente de México. O el cachay que es nuestro. Entonces, en la lengua y en el aula, porque la lengua es el fundamento más estructural, pero está el aula que es muy importante. Y eso es nuestra identidad. Sin las lenguas, en definitiva, no hay vínculo, no hay historia. Es como el elemento unificador de todo, ¿no? Sí, y es también la puerta de la cultura. O sea, alguien que aprende alemán no solo se queda con el uso instrumental de la lengua, sino que también lee algún filósofo, lee alguna novela, puede entender una película sin mirar los subtítulos. O sea, es también un instrumento, pero al mismo tiempo es un depósito cultural de enormes proyecciones. Profesor, subrecasó para la Universidad de Chile. ¿Qué importancia tiene el fundar este centro y en darle el peso y la importancia que en este momento se ha decidido tener? Bueno, este centro fue aprobado con algún debate en el Consejo Superior de la Universidad hace una semana y ahora nos cabe fundarlo como Facultad de Filosofía y Humanidades. La idea de este centro es, por una parte, atender a la universidad, atender a los estudiantes. De hecho, con los idiomas instrumentales que se están dando en la Facultad de Filosofía, se atienden a casi 400 estudiantes de distintas facultades. Pero se atienden en el sentido de comprensión de lectura. Ahora, este centro va a ir mucho más allá. Va a ir a conversación, va a ir a muchas dimensiones y casi todos los idiomas se van a enseñar en por lo menos cuatro niveles. Entonces, es mucho más que lo que se está haciendo. Pero, por otra parte, creemos que la importancia de este centro radica que está pensado en una línea de universidad abierta. O sea, que puedan ir desde niños hasta adultos del medio cultural. De alguna manera, Nuñoa y el lugar donde estamos ubicados con las líneas del metro que hay, se ha convertido en un polo que es muy posible que sea un polo cultural. De partida ya es gastronómico en la Plaza Nuñoa. Así que puede ser también un polo cultural. Y vamos a enseñar, vamos a trabajar con esos tres idiomas que ya tenemos, pero también estamos tomando contacto con la Embajada de Japón. Vamos a tomar contacto con la Embajada de China y con la Embajada de Corea. Y realmente, cuando tengamos parte importante de Asia, porque ya tenemos el Medio Oriente con el árabe, vamos a poder hablar con propiedad de un centro de lenguas y culturas del mundo. Entonces, está en una etapa de desarrollo. Ahora, esto también va a requerir una cierta inversión. Sin duda. Porque queremos hacerlo bien. ¿Y van a estar instalados en el edificio nuevo de filosofía y humanidades? No, no cabemos ahí. La perspectiva es buscar la posibilidad de levantar un proyecto que al menos nos permita utilizar parte del edificio actual en que estamos. Ah, perfecto. Perfecto, sí, es un tema... No, perfecto de que lo entendí. No necesariamente que sea una solución perfecta. Perfecto a competir y hacer un proyecto. Pero creemos que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque en el modelo educativo de la universidad, que es un librito que se sacó en relación a la acreditación, aparece el tema de la pertinencia, de la pertinencia del modelo educacional. Y hoy día, el tema de las lenguas y de las culturas del mundo, con los temas de migración, con los temas en que las relaciones internacionales ya no son solamente entre estados, tienen que ver también... Son entre pueblos, finalmente. Son entre pueblos. Y ahí tiene mucho que ver las lenguas. Por cierto. Incluso en el plano de los negocios. Es verdad que el inglés es la lengua franca, como era el latín en la Edad Media. Pero es mucho más posible un contacto real si uno domina la lengua con las personas, o con el mundo, o con el pueblo que se va a relacionar. Y esto abierto en temas hacia el medio, tanto hacia la universidad como hacia el medio, juega un rol muy importante en el mundo que estamos viviendo, de migraciones, de globalización. Quiero decir también que nosotros hemos creado una carrera reciente, muy exitosa, que es de Relaciones Internacionales, con el Instituto de Estudios Internacionales en conjunto. Y en esa carrera se enseña muy fuerte el inglés, pero también se exige una segunda lengua. Y es posible que esos especialistas en Relaciones Internacionales, algunos que necesiten estudiar a Árabe. Y no lo da la propia carrera, porque no podría dar todas las lenguas, pero podría estudiarlo en el Centro de Lenguas y Culturas del Mundo. O sea, creemos también que es un centro de extraordinarias proyecciones. Y no hay que ser hipócritas, la facultad es una facultad pobre. Y nosotros no podemos hacer consultorías económicas, ni podemos evaluar materiales, como lo hace el IDEM, ni podemos tener opiniones importantes sobre el cobre. Pero sí, podemos certificar dominio de las lenguas. Y la certificación de dominio de las lenguas es muy importante para estudiantes que van a estudiar al extranjero, pero también para los llamados headhunters, que no solamente requieren que aparezca en el currículum, sino una definición más exacta. Dominio de lectura y escritura, dominio de habla. Y que los currículum sean creíbles. Los currículum sean creíbles. O sea, el tema de la certificación también es importante. ¿Y eso cómo se hace? Con concesiones. Uno se conecta con Oxford, se conecta con Cambridge, se conecta con el TEFL y da prueba de su suficiencia en el dominio. Y establece una suerte de concesión. Incluso en el español hay un centro en España y una serie de universidades que certifican los dominios del español. Por último, profesor, ¿esto es un camino de internacionalización también de la universidad? ¿Abre nuevas puertas de vínculos con el mundo? ¿La saca también un poco del ámbito más local? No me cabe duda. Yo quiero decir que el año pasado, alumnos de nuestra facultad organizaron un seminario de lengua y cultura japonesa. Y fue extraordinario. Vinieron estudiantes de todas las otras universidades y creó un gran interés por la cultura del Japón, que es una cultura muy especial y de una larga tradición. Y que es una cultura en que el tema de la tradición y la modernidad es muy fructífero, tanto en la literatura como en el cine. Entonces, abre posibilidades de abrirse al mundo, no solamente con estudio de lengua, sino también con trabajo cultural. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí una gran especialista en Haití, en la historia y la cultura de Haití. Y vamos a tener un cursillo y eso va a interesar a los municipios, a quienes trabajan con los migrantes, a quienes trabajan con los migrantes. Entonces, hay grandes posibilidades, tanto hacia el interior del país como hacia el extranjero. Y creemos que los institutos binacionales, eso es muy importante, hay por lo menos cuatro o cinco institutos binacionales que se han interesado y nos están financiando enseñándose la lengua. Por ejemplo, el catalán lo financia el Instituto Ramón Lul. Entonces, eso ya muestra que hay un interés. Y si potenciamos este centro de lenguas y culturas del mundo, creemos que el interés va a ser mucho mayor. Sabemos también que el cine, que es una industria latente, pero importante, de los últimos años, tiene problemas en los doblajes, que muchas veces hay que hacerlo en México. Tiene también problemas en la subtitulación. Y creemos que ese es un proyecto de desarrollo que podrá aportar el centro. O sea, las variables del centro son múltiples. Incluso difíciles de imaginar de pronto desde la sola perspectiva académica, sino que hay un universo muy amplio. Exactamente. Es que un centro es una instancia de extensión de docencia y de investigación. También tenemos temas de investigación en lingüística aplicada. Va a poder ser un laboratorio ese reducto de enseñanza de la lengua. Entonces, las posibilidades son múltiples. Y esperamos que esta universidad las entienda y las apoye. Queda poquito. Queda poquito. Profesor Bernardo Subercaso, muchas gracias. Un gusto haber compartido estos minutos con ustedes. Bueno, muchas gracias. Y mucha suerte con el centro. Esperamos. Hay que cruzar los dedos. Muchas gracias a ustedes también. Gracias.